...nuestro santo patrón, la Virgencita del Rosario de Yauca, nuestro programa Todos Somos Iglesia, en este canal 33 los sábados de 7 a 8 de la noche. Y te habla el Padre Edmundo Hernández Aparcana para presentarte dos especiales, el homenaje en honor a la Santísima Virgen María, la Virgen de Rosario de Yauca por los hermanos Palacios, y un especial de la Misa Criolla para todos ustedes, recordando que si quieres encontrarte siempre con Jesús, con el Señor, el domingo a Misa, para escuchar, para meditar la Palabra de Jesús, no te muevas, sigue con nosotros en tu programa, Todos Somos Iglesia. ¿Retrocede un poco? ¿Retrocede? 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 ¡Retrocede! ...me voy a subir, no me voy a subir, no me voy a subir, no me voy a subir, no te amo, no te amo, no te amo, no te amo más para mí. ¿Y qué pasó con los padres con la Virgencita de Rosario de Casto? ¡Aplausos! ¡Aplausos! No, pero ahora vamos atrás. Que hacemos algo más ligerito... Laания. Por ella soy de mi... Viva su vida... Mi cariñito que tengo aquí ¡Aplausos! ¡Felicidades! ¡Felicidades tuyos! ¡Felicidades! ¡Felicidades tuyos! La Santa Misa de la Eucaristía es el recuerdo de la pasión, de la muerte y resurrección de Jesús. En la Santa Misa consagramos nosotros el pan que se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino que se convierte en la sangre de Cristo. Encercate a su gracia y merecer necesito tu presencia, necesito su estado, Y llegaré al altar de Dios, aquel que llena de alegría mi juventud, le diré, le diré, le diré, le diré. Madura es a serenar, madre, para el trabajo del hombre. Ay, la paz, alabamos de él, ay, la paz, bendecimos de él, ay, la paz, adoramos de él. Gloria a la paz, gloria a Dios, tan generosa la tierra. Cualquier consejo, cualquier orientación espiritual puede llamarnos al 23 20 43 o a nuestro celular 966 12 91. Y estamos con este especial de la misa criolla, el santo, las canciones de la paz y canciones finales, que nos recuerdan como Cristo Jesús sigue viviendo con nosotros y entre nosotros. No te muevas, sigue con nosotros en tu programa Todos Somos Iglesia. Te habla el Padre del Mundo Hernández Zapracana y si quieres adquirir estos videos o DVD de música religiosa o fiestas patronales, lo puedes adquirir en el Centro Comercial ICASUR B5 y B22. No te muevas, sigue con nosotros en tu programa Todos, pero todos somos iglesia. Todos Somos Iglesia. Todos Somos Iglesia. Todos Somos Iglesia. Todos Somos Iglesia.